Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy exploraremos una noticia crucial que está dando un impulso significativo a la seguridad nacional y a la industria aeroespacial de España. Soy Jorge y los invito a conocer los detalles de la reciente inversión en el programa Eurofíter. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos que marcarán un hito en la modernización de las fuerzas aéreas. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Aquí, en esta conferencia de prensa, el ministro de Defensa compartió detalles cruciales sobre la asignación de fondos. Vamos a sumergirnos en los aspectos más destacados. Desde el convenio en 1997 hasta las entregas más recientes en 2020, España ha sido una pieza clave en el programa Eurofíter. Pero, ¿qué hace que este programa sea tan vital para nuestra seguridad? Para responder a esa pregunta, hablamos con expertos en defensa. Ellos nos cuentan por qué el Eurofíter es más que un avión de combate. Programa Alcon 2 Eurofíter para España, para la protección del espacio. En España, el ejército necesita más cazas de combate, y sobre todo los más modernos posibles, para hacer frente a los numerosos desafíos a los que se enfrenta. Entre ellos, lo siguiente, el primero, la defensa de la soberanía española constantemente amenazada por los vecinos meridionales, y segundo, también cumplir nuestros compromisos con la OTAN y la Unión Europea. Esto implica el envío de cazas para proteger el flanco este de la Alianza contra un posible ataque ruso. Por ello, ante estos retos, el Ejército del Aire logró que el Ejecutivo aprobara el programa con uno para sustituir a los veteranos F-18 en la base aérea de Gando, emplazados en Canarias, por 20 Eurofíters Tranche 4P3E, 16 monoplazas y 4 de ellos biplazas. Esto fue comentado hace tiempo en un vídeo del canal y fue acogido con gran alegría debido al aumento de capacidades que supone para nuestra Fuerza Aérea. Se prevé la entrega de estos 20 cazas entre los años 2026 y 2030, aproximadamente, si no hay retrasos en el cronograma. Pero esto no queda así y hace unos meses se reveló en un número de la revista Aeronáutica y Astronáutica que España quiere 25 Eurofíters Tranche 4P3E en el marco de un nuevo programa, el Alcón 2. Estarán ubicados en Torrejón de Ardoz y Zaragoza y estarán disponibles entre los años 2030 y 2034 aproximadamente. El precio sería de 200 millones de euros por unidad, según las estimaciones previas. En suma, el programa Alcón 2 totaliza 45 Eurofíters, lo que apuntará a las capacidades de combate del ejército del aire y del espacio, sobre todo en el ámbito de su presión de defensas aéreas. Un aspecto de la guerra que está cobrando mucha importancia tras la guerra de Ucrania y que España siempre ha descuidado, centrándose casi exclusivamente en la superioridad aérea, es decir, el combate aéreo. En la edición número 54 del Salón Aeronáutico Internacional de París, la División de Defensa de Airbus mostró los Eurofíters Seat del programa Alcón 2, que tiene la siguiente panoplia de armas que les voy a describir a continuación. En primer lugar, bomba guía de precisión GPU 31 voltios 1J de AM, muy fiables y precisas. Eurofíter Seat de Alcón 2 gracias a su guiado por GPS y navegación inercial que pueden ser lanzadas desde un avión en cualquier situación meteorológica y a una gran distancia del objetivo, aproximadamente unos 27 o 28 kilómetros. Su peso es de 924 kilogramos, con una envergadura de 3.770 milímetros. El precio por unidad es de aproximadamente 22.000 euros, según los cálculos actuales. Misiles de crucero Taurus QEP de 350 con alcance de 500 kilómetros y guiados por sistema de navegación inercial GPS y sistema de navegación por referencia del terreno, basado en imágenes. Tiene una velocidad aproximada de Mach 0.9 y puede atravesar paredes de metros de grosor gracias a su ojíbame pisto de 480 kilogramos. Ideal para destruir objetivos estratégicos del adversario. Su precio por unidad ronda los 900.000 euros aproximadamente. Otros serán también misiles antirradiación AGM-88E con un alcance de 150 kilómetros y velocidad de Mach 1.8, con capacidad avanzada para realizar la supresión y destrucción de las misiones de defensa enemigas. Es capaz de atacar rápidamente amenazas de defensa aérea terrestre y marítima, así como objetivos sensibles y urgentes. El costo es de 870 mil euros por unidad, según el cambio actual. Misiles aire-tierra Brimstone de la compañía europea MBDA, con guiado por láser semiactivo y un alcance de 60 kilómetros aproximadamente. Capaz de atravesar con su jiba antitanque todos los blindajes del mercado, según asegura la compañía. El precio es de 200.000 euros por unidad, aproximadamente unas 80 toneladas. Estos Eurofitters SID del Dash Victoria han mejorado por parte de Indra incrementarán la supervivencia de la aeronave y sentarán las bases para la interacción del sistema de defensa con el radar E-Scan de alta. Capacidad que llevarán estos Eurofitters del programa Alcon 2. Poseerán el pod designación de blancos Lightning 5 situado en una de las estaciones de armas laterales bajo. ¿El fuselaje? A diferencia de los Eurofitters de otros países, esto permite que los Eurofitters españoles tengan un tanque de combustible externo, incrementando su alcance operativo y facilitando el auxilio a las Islas Canarias y las plazas de Seutimería, en caso de ataque, especialmente para el archipiélago, que está a una gran distancia de la península, complicando su protección por parte de la fuerza aérea debido a la distancia. La posición de España con respecto a estos Eurofitters SID en el marco del programa del Alcon 2 tiene consecuencias geopolíticas y económicas muy importantes. En primer lugar, estos Eurofitters equipados para impactar objetivos en tierra ponen en un serio aprieto a Marruecos en caso de conflicto, ya que carecen de suficientes defensas antiaéreas para detener a estos Eurofitters SEAT, que podrían causar graves daños al ejército de tierra marroquí con suma facilidad. Esto podría obligar a Marruecos a actuar de manera desesperada y atacar a España antes del año 2027, complicándoles la toma de ambas plazas al menos desde el punto de vista militar. Es por eso que Marruecos podría recurrir a estrategias de guerra híbrida y geopolítica, buscando ayuda de Israel en asuntos ambientales para tener mayores probabilidades de obtener este territorio. Luego, podrían dirigir su atención hacia Ceuta y Melilla una vez hayan resuelto el problema del Sáhara. Por otro lado, el impulso dado por España ha llevado a Francia a desarrollar su nueva versión del Rafale, el F5, para competir contra estos Eurofitters Tranche 4 con capacidad de ataque a tierra. Como ya comentamos en un vídeo sobre el Rafale, Francia no quiere quedarse atrás en el ámbito operativo y tecnológico, estando a la par con España. Estos fighters SEAT son, a su vez, la antesala al Eurofitter LTE, una aeronave que aplicará las tecnologías que tendrá el futuro caza europeo de sexta generación. A nivel económico, los programas Halcón y Halcón II crearán una media de 657 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos al año, alcanzando un total de 26.000 puestos en 2060. Esto generará una elevada recaudación fiscal con beneficios significativos para las arcas públicas españolas, que atraviesan un momento complicado, especialmente considerando que los Eurofitters SEAT son aviones costosos, alrededor de 200 millones de euros por unidad, debido a su carga de armamento adicional. En el ámbito operativo, estos aviones representan un salto de gigante al reemplazar a los veteranos F-18 e incrementar la capacidad de ataque a tierra del Ejército del Aire Español. Esto fortalecerá la disuasión estratégica del país contra sus adversarios, ya que nadie desea ver un Eurofitter español sobre su territorio lanzando un Taurus lleno de ira a 300 o 500 kilómetros de distancia sobre instalaciones críticas como una central eléctrica o un puerto, debido a las devastadoras consecuencias que ello implicaría y la falta de capacidad del país para interceptar eficazmente un ataque con estos misiles. Por otro lado, esta inversión supone un voto de confianza en Airbus y la industria de defensa europea, que ha sido recientemente maltratada por los cambios en las políticas de Alemania, Estados Unidos y el plan de Berlín de fabricar componentes del F-35 en suelo germánico, en detrimento de los cazas europeos. Aunque Alemania ha compensado a Airbus con el programa Cuadriga para la compra de 38 Eurofitters D, tranche 4 sigue siendo un desafío para la industria europea. Finalmente, a nivel de autonomía estratégica, España reduce su dependencia de Estados Unidos al utilizar mayormente armamento europeo, permitiéndole emplearlo sin restricciones políticas ni vetos sobre sus adversarios. El único inconveniente que se observa son los plazos de entrega de los Eurofitters SEAT del programa Alcon 2, para España, que no empezarán a recibir hasta el 2030. Esto destaca un fallo en la planificación por parte del ejecutivo español. En conclusión, destacan los desafíos que enfrenta España en la adquisición de estos Eurofitters SEAT. La analogía de ser un animal herbívoro, en un mundo donde hay depredadores destaca la importancia de contar con capacidades defensivas adecuadas para proteger a España de posibles amenazas.